Bueno amigos, esta es la primera baja de ectatoma Esto es normal que suceda, esta colonia tiene aproximadamente Actualización de mis hormigas Tenía ganas de decir eso, ya tenía rato sin grabar el video y todo Les presento la caja de tortura 3000 No mentiras, esto es una caja que hice para evitar que hayan golpes bruscos de temperatura en los tubos de ensayo Y se me mueran las hormigas, ya tienen casi una semana aquí adentro Así que bueno Lo que hice fue comprar unas láminas de icopor Compré dos de hecho, aquí tengo la que me sobró Y bueno yo la conozco como anime también No anime de H sino de este Y aunque está un poco chueca pues cumple su cometido Le hice una tapita con una asa para levantarla Aquí está el piso 1 de esto Aquí tengo algunas de las que quiero cuidar más Y algo para medir la temperatura Si así de maniático soy Esto se levanta pero bueno lo voy a levantar y ya les enseño Aquí ya lo destapé Y pues aquí tenemos el resto de las colonias Yo uso esta cajita como de transición Desde las hormigas que recién capturo las meto acá Y cuando ya tienen huevos las paso a esta parte Bueno eso es lo que pienso hacer realmente Hablo como si yo hubiese pasado mucho tiempo Y bueno básicamente es esto También le abrí unos huequitos a los lados Para que haya un poquito de respiración Para que se airee de este lado también Y básicamente esta es la caja Y ha pasado algo bueno desde que las mueve para acá Ahorita les hablo de por qué está este motoncito de mugre acá Pero vamos a hablar de las poliginia de las tres reinas de Invicta Pero Neogucho de revisar muy pronto tus hormigas Si lo sé pero me vale verga No mentira sino que como estoy haciendo este experimento Tengo que estar revisando No tan seguido pero si estar pendiente de esto Porque quiero ver como se comportan Después que metí estas hormigas en esta cajita Pasó algo nice Las tres reinas se empezaron a integrar entre ellas Están como juntas Y por aquí se alcanzan a ver unos huevecillos Entonces ellas ya la reina que se estaba alejando Ya no está intentando escapar Sino que ahora mire se queda con las otras reinas Y bueno lo que quiero esperar es que ahora todas pongan huevos Ahí vemos algunos huevecillos Pero yo creo que esos huevos son de una sola de las reinas Entonces bueno esto es una muy buena noticia Esto quiere decir que esta poliginia va a echar para adelante Por lo menos hasta el momento Por cierto Néstor Martín fue el que me dio la idea De hacer esa cajita Así que muchas gracias bro Y ahora vienen las malas noticias XD La ectatoma hizo algo malo Mató sus larvas Mató todas sus larvas Y solamente queda una Que probablemente no lo logre Y pues aquí está la reina Pero decidió hacer la suicidación Yo me lo temía Por eso decidí no regalar esta reina Sino la otra Que por cierto ya la recibió Y está todo bien Pero esta reina no caza Esta señora de acá No captura sus presas No caza Y no le da de comer a las larvas Por eso ninguna de las larvas Se desarrolló Ni creció Y mire incluso hasta ahorita Se está poniendo un tenebrio ahí Un pedazo de tenebrio Donde ya no hay nada que alimentar Condenada si come Pero no le da de comer A su última larva La última que queda ahí Que ni siquiera sabemos Si está viva Ni se mueve Pero bueno El sustrato que había Que había quitado Es lo que le tenía A la caja de forrajeo Que decidí quitarlo Porque este sustrato Se utiliza más que todo Para especies de árboles Es sustrato de coco Y se utiliza para camponotus O para cefalotes Entonces esta especie La ectatoma Es una especie De tierra Y de hecho Ellas son Se sienten muy cómodas Caminando en el asfalto Y en superficies planas Entonces Decidí finalmente quitarlo Y bueno Ahí se está limpiando La reina Limpiándose después De haber comido Se está lavando los dientes Ah va a ir a comer más A ver Coma pues Agalí Muela 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 Las ectatomas Son unas hormigas Muy grandes Y tienen muy buena visión Aquí Ella me está viendo Y está precavida Por eso Mire Ah de hecho Interesante Será que va a forrajear Que vas a salir Ahora si vas a salir Verdad Porque quita el sustrato Bueno nada amigo Pues toca tener paciencia Con estas hormigas De paso Las larvas tardan muchísimo En crecer O sea aquí se perdieron Casi tres meses Como dos meses De crecimiento de larvas Pero yo al verlas así Como iban Yo ya sabía Que no iban a surgir Porque las larvas A los dos meses Ya están gordas Y a los dos meses Y medio Ya empiezan a salir Las pupas O sea se empieza A crear con su seda Alrededor Se crean las pupas Esas que son como Marroncitas Por acá tenemos Las ectatomas La primera colonia Que ya están Forrajeando más hormigas A veces veo Hasta cuatro o cinco Forrajeando O sea ya tienen Como más confianza Miren lo que les digo Ellas tienen Muy buena visión Y ahí está Alerta Súper alerta Porque me está viendo Y dice Bueno usted que Venga va a pelear O que Piro Y a esta otra Les da igual Por acá tenemos Algunos restos De tenebrios Estos son tenebrios Molitor Que tengo que limpiar Ya hoy toca Alimentarlas Y limpiarlas Pero bueno Aprovecho para grabar Este video Y ya después Alimentarlas con calma Y pues vamos a hacer La destapación Aquí A ver como va esto Ahí tenemos Algunos huevecillos Que están un poquito Más grandes Por acá tenemos A la reina Amenazante Está saliendo así Como que Quien os ha Amoles Y mira ya la asusté Por hablar fuerte Pues bueno Así van Algunas están forrajeando Otras están por acá Esta se murió Bueno amigos Esta es la primera Baja de hectatoma Esto es normal Que suceda Esta colonia Tiene aproximadamente Unos 8 o 9 meses Entonces Esta probablemente Fue una de las primeras Obreras que nació Y bueno Ya saben que Las primeras obreras No son tan fuertes Y no viven mucho Y como les he dicho En otros videos Las hectatomas Las obreras Son casi Normalmente Casi del tamaño De la reina Entonces Estas Todas estas Como son las primeras Pues son un poco Más pequeñas Y también van a vivir Un menos Y bueno amigos Ahora voy a alimentar Todas mis otras hormigas Con calmita No muestro las demás Porque esas Hay que dejarlas más tiempo Y bueno Eso es todo Hasta la próxima Hasta la próxima Y bueno